Cocinarte ya está en el aire. Cocinarte es un arte y te quiero enseñar los aromas, colores que hay en mi corazón. Y es un gusto tenerte hoy aquí, en mi mesa vamos a vivir. Y los sabores de un plato especial, que traigo para ti. Marcelo Meña te enseña su arte y su sabor, los aromas, colores que hay en su corazón. Marcelo Meña te enseña su arte y su sabor, los aromas, colores que hay en su corazón. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, nuevamente en la pantalla del 3 para hacer este programa como hacemos siempre. Y hoy más lindo que nunca, porque vamos a celebrar la Navidad. Así que estate muy atento a esta receta, porque te voy a enseñar a hacer unos platos fríos. Por supuesto que lo vamos a cocinar, pero para que comas la noche de Navidad frío, tranquilo, distendido. Y pases una Navidad preciosa con todos tus seres queridos. Así que no te muevas de la pantalla del 3, porque en un segundo vengo y largamos el plato de hoy. El pollo es frango. Huevos doble A, doble de ricos, doble de sanos. Bodega Casa Araujo, el vino nos conecta. La egipciana, una sana costumbre. Clean City, por una ciudad más limpia. Hipergas, el nombre del gas. 0800-888-0016 Watering, aguas naturales. Morelli, fábrica de equipos para gastronomía. Marbet Helados, pasión por el sabor. Mercado de productoras Rosario, el mercado de frutas y verduras de la región. Flor Express, 0800-444-Flor. Encontra tu verdadera esencia en Fanny Perfumerías. Y Proa, el dominio del sol. Vamos a empezar a cocinar. Voy a prendernos. Tengo una cocina prendida. Recordá que para hacer un buen plato necesitamos tener un buen fuego. Así que voy a poner a calentar una sartén inmediatamente. En esta cocina Morelli, preciosa, como de costumbre. Esta cocina Morelli, que es de una línea que se llama Hogar y Country, que la podés conseguir en todas las casas de artículo del hogar. Así que vas a cualquier casa de artículo del hogar y le pedís una cocina Morelli de esa línea Hogar y Country, que yo me llevo a todas partes cuando viajo. Vieron los programas de Timbue, que fuimos recientemente a Timbue. También me llevé mi cocinita Morelli. Y a todas partes del país donde voy, haciendo cocinarte, que cada vez está más federal, también me llevo mi cocina Morelli. Bueno, dejo que se caliente la sartén. Tengo un montón de vegetales acá cortados. Esto es un buen dato para las amas de casa, porque tengo cebolla cortada. Tengo un montón de productos cortados y envasados al vacío, como vas a ver acá en este momento. Y esto que te decía, estos dos productos, que es cebolla morada y cebolla blanca común, que ya viene cortada, la podés conseguir en ricoysanodelibre.com.ar. Y lo podés conseguir, como te contaba recién, los muestro bien a cámara, en su local de Moreno 2331. Y ya viene cortado. Esta la, no lloramos más con esto. Así que compren delibre, delibre ricoysanodelibre.com.ar por internet. O se van al local directamente de Moreno 2331. Bueno, sartén caliente al fuego. Voy a poner un poco de aceite de oliva. Les voy a mostrar que llegó mi aceite de oliva que tengo acá. Aceite de oliva marcelomeña, por supuesto. Que ya mañana o pasado, no les puedo asegurar si es hoy o mañana, van a estar en los comercios para que las puedas conseguir. Y capaz que la podés regalar para Navidad también una botellita de aceite de oliva varietal de marcelomeña. Que ya va a estar en Abarrote, en el Rey de Copa, en varios lugares más. Así que voy a abrir ahora mi primer botella de la temporada. Está fresco el aceite. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un poco de aceite de oliva virgen extra, por supuesto. En la sartén para ir cocinando. Y ya mismo, ya mismo, tomo un diente de ajo. Vamos a aplastar el diente de ajo. Vamos a empezar a cocinar esta terrina de salmón rosado, que ahora te voy a mostrar. Aplasto un ajo. Esto lo hago siempre porque lo puedo pelar mucho más fácil todavía. El ajo fresco de esta temporada que mandó el mercado productores. Y acá tengo el ajo listo. Vamos a perfumar el aceite de oliva. Y el resto lo descartamos. Y pongo, entonces, un poco de aceite de oliva. Se calienta. Pongo el ajo aplastado para que largue bien todo su aceite esencial. Y ya mismo vamos a ponerle una de las cajitas de cebolla, que ya está cortada. Esto me viene fantástico. Así no lloro. Menos en televisión, porque es bastante complicado llorar en televisión. Vamos a poner unos pimientos de colores, que también tengo. De rico y sano de Libri.com.ar, que ya están cortados. Lo único que voy a hacer es que voy a achicar un poco. De todas maneras, después voy a procesar. Pero para ayudar a la máquina, voy a cortar un poco los pimientos. Achicar un poco los pimientos de colores que ya tengo cortados de rico y sano. Nada más que eso. Lo achico un poco. Me ayudo con la cuchilla para que se vayan cocinando. Todo estos vegetales de gusto que estoy poniendo acá en la sartén es para cocinar. Ahora van a ver. El protagonista del plato de hoy, que es este salmón rosado maravilloso que tengo en mano. Lo voy a levantar para que se vea bien. Señor director, ¿se ve bien? Miren qué pieza. Realmente es una pieza de salmón rosado fresco que tienen mis amigas Sandra y Marcela de la Pescadería Rosario. Y como les cuento siempre, durante todos estos años les he contado, que es la esquina del pescado. Esa de Paraguay y Ceballos. Es una esquina enorme que venden pescado, regalan pescado, invitan con vino. Las chicas son maravillosas. Vayan de parte mía que le van a hacer un descuento también. Pregunten por Sandra o por Marcela que las chicas siempre están en la pescadería. Bueno, gracias por esta mercadería maravillosa que voy a llevar a la tabla de trabajo. Vamos a empezar a sacar unos filets para que se vayan cocinando juntamente con la cebolla, el ajo y los pimientos de color. Bueno, yo voy a hacer una terrina, digamos como una porción bastante interesante. Recordá que ustedes en sus casas y son más pueden multiplicar. Entonces, inmediatamente ahora, con un cuchillo más fileteador, voy a sacar la piel, porque no la voy a usar en este caso. Voy a sacar la piel, así, rápidamente. Y me voy a quedar con toda la pulpa del salmón rosado y lo vamos a poner a cocinar inmediatamente. Lo achico también un poco al salmón, voy a hacer unos cubos de salmón y ya lo vamos a poner a cocinar con los vegetales para que quede bien, pero bien sabroso. La piel, en este caso, la pueden fritar. Y si no, lo descartan, como hago yo con esta cajita de rico y sano, esta piel de pescado. Todo esto lo descartamos porque tengo Clean City. Y mire, me traigo mi Clean City al lado mío, ya le puse una bolsa de residuos limpia porque nosotros tenemos muchos residuos en la cocina permanentemente, así que vamos cambiando las bolsas. Y recordá que Clean City, mientras me limpio las manos, les cuento que Clean City es una empresa de recolección de residuos sumamente importante, una de las más importantes del país, diría yo. Y que abarca toda la ciudad de Rosario, tanto como para los negocios, los comercios, los bares, los restaurantes o cualquier lugar donde vos tengas un negocio, podés utilizar Clean City. Porque vos tirás todos los residuos en tu Clean City y después pasa a Clean City y lo retira, que es genial. Salteo nuevamente la cebolla con los pimientos y vamos agregando de a poco el salmón rosado para que se vaya cocinando. De esta manera voy a lograr luego hacer una terrina que fría la vas a poder disfrutar en la noche de Navidad con todos tus seres queridos. Bueno, tengo casi, casi listo el pescado, miren cómo está, bien cocinado. Voy a mostrar acá, señor director, mire, cuando los trozos de pescado se abren así, está listo. No hace falta que los cocinemos mucho tiempo. El pescado se cocina muy rápidamente, si no pierde ese Omega 3 que tiene maravilloso. Y de paso me voy a apagar este fuego por ahora porque ya está listo. Bueno, esto está listo, ya ahora voy a dejar que baje un poco la temperatura, lo voy a poner acá en un bowl. Voy a correr esto que lo voy a usar luego, por supuesto, nuevamente. Y voy a poner el pescado acá en un bowl, ¿para qué? Para agregarle, escuchen lo que les digo. Una taza de mayonesa, un sobrecito de gelatina sin sabor, proceso todo junto y lo mando en una terrina, en un molde donde ustedes mejor quieran, en tacitas individuales. Todo eso a la heladera un rato largo para que se enfríe y prenda la gelatina. Una vez que se enfrió, desmoldamos y servimos. Es re fácil, es una receta muy rica, muy exquisita y muy fácil de hacer. Así que anímense, cocinen pescado, coman pescado, disfruten de esta fiesta como voy a hacer yo acá en el estudio Meña la noche de Navidad que vamos a comer. Esta terrina de salmón y después un pavo relleno, por supuesto. Bueno, vamos a condimentar con un poco de sal, un poco nada más, para que quede sabroso, pero no tanto. Y esto les recuerdo que yo uso sal marina, por otro lado, que es mucho más sana que la sal común. Pero de todas maneras, los hipertensos no pueden comer ninguna de las dos porque tienen sodio. De todas maneras, si vos podés comer con sal, usá sal marina que es mucho más sana todavía. Bueno, con una cuchara de servicio, teflón, para no rayar la sartén, voy a poner todos los trozos de pescado en este bowl con los vegetales. Y voy a procesar, esto es muy sencillo. Un mini pimer, vas de Gentile Hogar, Presidente Roca 1425, te compró un mini pimer, tiene unos semiprofesionales que son maravillosos, 700 revoluciones. Procesás en un segundo y después le pones un sobrecito de mayonesa, como te dije, un poquito de gelatina, un poquito, 7 gramos nada más para esta cantidad. Es suficiente, lo mandás al frío y enseguida tenés una terrina. Van a ver que esto es tiempo real, ahora lo voy a procesar dentro de un rato y le agrego la gelatina con la mayonesa, que va a quedar riquísimo, mucho más, así como terza, una terrina suave, homogénea, muy rica, con un poco de mayonesa, sensacional. Y como verás, es una receta sumamente fácil. Bueno, mientras baja un poco la temperatura ahora, me voy a fijar a ver cómo están los papines, tengo unos papines acá listos en la próspera, que es esta olla, ahora te cuento, esta olla de hierro divina que tengo acá en la mano. Los papines están listos, a ver, ahí se rompen los papines, está listo porque voy a hacer una entrada también con los papines y seguramente te va a encantar, vas a ver. Bueno, te contaba, esta olla de hierro que son hermosas porque son de varios colores, son fantásticas para cocinar. Una vez que se calienta el hierro, levanta una temperatura, no la para nadie. Las podés adquirir ahora porque las están comercializando en Tecno. Tecno, como te cuento siempre, son nuestros amigos Carlito y Gaby, que son amorosísimos, que nos mandan todas estas cosas para que el programa Cocinar te quede mucho más lindo. Tecno, sartenes de teflón, todas las pinzas con goma, bueno, todo lo que se te ocurra tiene Tecno como cualquier casa del extranjero, Nueva York, París, Londres. Todo lo mismo está acá en Rosario, en Sarmiento, al 900. Así que llegate a Tecno para ver estas ollas de la próspera que son maravillosas. Y de paso, ya que estoy hablando de Tecno, podés entrar en Tecno Cocina y anotarte para participar de un sorteo especial de Navidad con un montón de regalos increíbles o retira tu cupón en Tecno. Te voy a repetir la dirección, que es Sarmiento 918. Bueno, ahora vamos a poner la mayonesa con una cuchara, a ver, para que vean cómo va quedando este tema que yo les contaba recién. Un par de cucharadas de mayonesa, así como una taza, digamos, vamos a poner una taza, para esta cantidad de pescado. Y van a salir cuatro porciones, como te contaba recién. Mezclo el pescado, los vegetales, con la mayonesa. Esto va a quedar sumamente cremoso. Muy, muy, muy rico. Muy rico, se los puedo asegurar, a mí me encanta esto. Y al Guille Pesino, que cuida estos pocos pelitos que me quedan, también les fascina. Así que acá voy a sacar una porción para el Guille. Bueno, mezclo bien, como te conté. Y si querés, si querés, mirá, porque no tenés máquina, procesadora o robot o nada, acá le podés agregar un poco de gelatina, un sobrecito de siete gramos, como te contaba antes. Y ya podés mandarla a enfriar la heladera de esta manera, porque el pescado está deshecho, los vegetales también. A mí me gusta que quede una textura un poco más suave, más de mousse de salmón. Así que le pego una procesada, le agrego los siete gramos de gelatina y los mando al frío para que quede solidificada al rato. Voy a hacer lo siguiente, voy a tomar un poco de agua, porque si no, no puedo seguir hablando. Y de paso te voy a mostrar el arreglo de flores que mandó Viviana. Bueno, un poco de agua. Recordá que para estar saludables tenemos que tomar dos litros de agua por día. Así que discúlpenme que voy a tomar un trago, ahora si no, no puedo seguir hablando. Y aparte por otro lado este agua que me encanta, viene bien para el cuerpo, me encanta tomar agua. Y así puedo seguir hablando mucho mejor. Mirá que maravilla lo que te contaba recién, el arreglo que mandó Viviana para disfrutar esta noche buena. Así que si querés tener un arreglo como este, lo único que tenés que hacer es llamar a Viviana al 0800 444 FLOR y Vivi te manda un arreglo como este, o el que vos prefieras, a cualquier lugar del país. Acá en Rosario, por supuesto, a tu casa en dos minutos o cualquier parte del país también. Mirá que maravilla este arreglo que hizo Viviana, como de costumbre. Y siempre digo que, y valoro el arte que tienen algunas personas para hacer cosas, como por ejemplo Viviana con las flores. Y hablando de arte, también les mando un cariño muy grande a Esteban Uribe, que es un gran pintor, que ha colaborado conmigo durante todo el año en eventos, pintando en vivo. Me encanta esto de rescatar los artistas nuestros de la ciudad, que son realmente muy, pero muy talentosos. Y hablando de artista, también voy a tener dentro de un rato, que me va a acompañar a tomar una copita de espumante, otra gran artista que hace unas joyas maravillosas. Pero te lo digo luego de una pequeña pausa, no te muevas de la pantalla del Terrestal. ¡Gracias! Ya conoces el aceite. Ahora probá arroz alzamar. Pura salud vegetal. Soda Biarritz. Sinónimo de soda en Rosario desde 1939. Pedila al 431-8888. Marcelo elige la calidad de hipergás, porque para un buen plato, un buen fuego. Papines, acá una fuente. Miren qué hermosos los papines. Esto mandó el mercado de productores, que como les cuento, siempre el mercado de productores tiene la mejor fruta y la mejor verdura de la zona. Y esto es una recomendación ideal para los verduleros, para que compren sus frutas y sus verduras en el mercado de productores. Miren lo que tengo acá abajo. Qué maravilla, qué variedad de productos. Ananá fresco, melones, justo para Navidad todo esto. Más las verduras como de costumbre, las berenjenas, los pimientos, los zucchini. Las hierbas frescas. Esto que me hace recordarles para que usen hierbas frescas en su cocina. Tengan una planta de hierbas frescas en el pasillo, en el balcón, en la terraza. Si tienen jardín, mucho mejor todavía. Porque tener hierbas frescas en la casa es mucho más rico, es mucho más sano. Y a la hora de decorar el plato quieren que les diga mucho más cariñoso todavía. Bueno, tengo una cacerola de hierro ahora que ya saqué los papines, que se está calentando, mejor dicho. Vamos a poner un poco de aceite neutro. En este caso va a ser aceite de girasol, que me encanta. Ya les dije recién, pero lo vuelvo a repetir. Me encanta usar aceite de girasol porque es un antioxidante natural. Así que aprovechen y usen aceite de girasol. Vamos a poner un poco en esta otra sartén también, apenas, apenas un poco. Y les voy a contar para qué. En la sartén grande, perdón, en la sartén voy a cocinar unas pechugas de pollo, ahora, inmediatamente. Y en la cacerola de hierro vamos a poner más vegetales, que ya tengo todos cortados. Que es mucho más fácil, como les cuento siempre, que vienen cortados. Así que no lloramos más en la cocina. Ya vienen cortados, la ponemos directamente de la cajita a la cacerola para que se vayan cocinando. Vamos a confitar una cebolla y se confita sola la cebolla. Esto es interesante porque tiene azúcar natural la cebolla. Así que si le ponemos un poco de materia grasa, la ponemos a cocinar y al rato está una cebolla confitada riquísima. Esto va a acompañar a los papines y al pollo que voy a hacer ahora inmediatamente. Vamos a agregar también, con la cebolla morada que puse recién, un poco de pimiento rojo, un poco de pimiento amarillo, un poco de pimiento verde y un poco de cebolla de verdeo. Todo esto va a quedar muy, pero muy rico. Aparte lo pueden hacer temprano y cuando vienen los invitados para festejar la noche de Navidad, se sientan, sacan la bandeja ya hecha y pueden disfrutar todos juntos. Esto es que es mucho más rico, mucho más sano, mucho más cariñoso todavía. Y les muestro que tengo acá pollo, como de costumbre, este pollo que es el más sano y el más rico porque es franco. Este pollo que es sumamente rosarino y que podés encontrar en todos los super de Rosario. Hay franco en todos los super, acá tengo unas pechugas realmente preciosas. Miren lo que son estos cachos de pechuga, son realmente espectacular. Vamos a grillarlas con ese poco de aceite de girasol que recién puse en esta sartén. Pongo un poco la pechuga, la muevo para que no se pegue y la suelto. Lo mismo hago con la otra, ahí de esta manera. Y una vez que están como sellándose, las pechugas se van a cocinar mucho más fácil, van a quedar mucho más doradas y mucho más ricos. Porque cuando las sellamos, los jugos quedan en su interior, no se desparraman. Por eso les recomiendo siempre, siempre, que los recipientes en donde vayan a cocinar cualquier mercadería estén bien, pero muy bien calientes. Voy a dar vuelta al pollo para que se vaya sellando del otro lado. Y una vez que está bien dorado por los dos lados, recién ahí voy a condimentar con un poco de sal y un poco de pimienta. Porque si le pongo antes, se deshidrata. Así que vamos a dejar que todos los jugos del pollo queden en su interior y que se cocinen mucho más rápido, mucho mejor y quede mucho más rico todavía. Bueno, mientras se cocinan los vegetales, que vamos bien porque la olla de hierro se calienta y una vez que toma temperatura no la para nadie. La voy a tapar así un poquito, le dejo un poco abierto nada más. Y mientras se va dorando el pollo, les cuento que tengo acá también un producto de esta empresa Rosarina, que tiene los mejores fiambres del país. También un poco de tocino ahumado, que le voy a agregar al pollo para que quede mucho, mucho más sabroso todavía. Vamos a ir girando el pollo para que se vaya cocinando bien por todos sus lados. Quiero que vean esto cómo va quedando bien, bien dorado. Miren, espectacular. Aparte el gusto del tocino ahumado le va a quedar fantástico. Y cuando sus invitados prueben esto van a decir, qué rico que está, qué le pusiste. No digan nada, haganme caso. Estos son secretos del chef. Bueno, acá tengo un montón de hierba fresca, como le contaba recién, la albahaca. Que adoro el perfume de la albahaca, adoro el perfume de la manteca, adoro el perfume de Terry Mueller, adoro los olores agradables. Bueno, vamos a hacer lo siguiente ahora. Voy a cortar un poco de hierbas, vamos a sacar los troncos del perejil que no se usan, al contrario del cilantro que sí se usa. Y entonces vamos a poner hojas de perejil fresco, un poco de cibulet, un poco de albahaca fresca. Todas estas hierbas que voy a cortar ahora inmediatamente es para agregarle al pollo, para que aparte de sabroso quede sumamente distinguido con las hierbas. Va a quedar un pollo como de Navidad, ¿se dan cuenta? Y para que quede bien de Navidad le vamos a poner colores, dorado, rojo, ahora van a ver qué interesante. Va a decir dónde va a sacar este chico esos colores, ya se los voy a mostrar enseguida. Corto hojas de albahaca rápidamente. En realidad lo que quiero es apurarme porque no veo la hora de brindar por Navidad y por todo lo que ha pasado durante todo este año que fue realmente maravilloso, con una gran amiga mía, una gran artista, que como les contaba recién hace unas joyas maravillosas. Así que por eso es que me estoy apurando un poco. Bueno, en un segundo nada más, en un segundo nada más, cuando tenga el pollo casi listo, voy a descorchar un espumante recién llegado de Casa Araujo, de esta temporada nueva que está realmente delicioso. Vamos a agarrar todas las hierbas como de costumbre, lo voy a hacer nuevamente. Hago como un paquete acá y vengo con la cuchilla bien filosa y corto muy despacio. Bueno, voy a estar pensando también ahora que estas opciones de Navidad las pueden disfrutar también esta noche, sino en la noche de Navidad acá en Estudio Meña. Vamos a hacer este menú. Así que llamá, vení, reservá tu lugar porque vamos a pasar una noche buena todos juntos como en familia. Bueno, vamos a poner ahora un poco de sal a cada pechuga, nada más que eso. Ah, y le paso un poco de sal también a los vegetales que ya casi están listos. Los vegetales los quiero turgentes, así como duros, no tan cocinados, porque si no después se pierde ese sabor rico del vegetal que tiene que tener a la hora de masticarlo. Vamos con un poco de sal marina a los vegetales y voy a buscar pimienta de molino para agregarlo un poco y que quede mucho más rica esta preparación, por supuesto. Voy con pimienta de molino molida en el momento porque es mucho más aromática. Recuerden eso, por eso los cocineros molemos en el momento la pimienta, que es mucho más aromática todavía. Porque puedo comprar pimienta molida, que es más o menos lo mismo, pero no tiene este aroma que tiene la pimienta recién molida. Bueno, revuelvo un poco más los vegetales y apago el fuego porque estos vegetales ya están listos. Para lo que yo quiero ya está listo. Así que hacemos lo siguiente, apago el fuego de los vegetales y doy vuelta al pollo para que se condimente todo por el otro lado y para que vean de paso qué dorado, qué hermoso que queda. Ahora sí le agrego las hierbas frescas al pollo para que se vayan pegando y voy a girar un par de veces más para que se peguen estas hierbas frescas acá en el poto. Así, de esta manera. Giro las pechugas y se van pegando las hierbas, ven, de esta manera. Se pega, se pega, queda mucho más rico todavía. Bueno, dejamos que se cocine un poco más, le falta en su interior al pollo un poquito más. Vamos a agarrar una espátula, alguna cosa así, como para poner arriba de los papines los vegetales que ya están cocinados. Entonces, una vez que yo pongo a todo esto y el pollo arriba de todo está listo para guardarlo, en la heladera y ponerlo a la noche siguiente, en la noche de Navidad, o lo hacemos temprano y a la noche lo sacamos como quieran. Para que no trabajen en ese momento que es tan lindo estar disfrutando con la familia, los amigos, los seres queridos. Entonces, por eso le hago esta variedad para que lo puedan hacer con antelación. Bueno, ahí estamos. Los vegetales los tenemos y el pollo en un segundo ya también va a estar. Así que ahora, ¿saben qué voy a hacer? Mientras se termina de cocinar el pollo, me voy a tomar un rico café. Vamos a disfrutar un momento así como tranquilo en el programa y vamos a levantar los fondos de cocción del pollo y el tocino ahumado y las hierbas con un poco de vino blanco. Ahora me voy a tomar un rico café. Mirá, lo único que tengo que hacer es apretar un botón. Mirá, es que es la máquina más bonita que tengo acá en el estudio, negra y plateada como me gusta a mí, hace juego con el estudio. Fíjate, lo único que hago es porque ya el agua está caliente, ahora va a moler el café. Yo aprieto un botón, se muele el café y al toque sale un riquísimo café. Me voy a tomar ahora un minuto, me tomo un cafecito y voy a disfrutar de unos productos riquísimos de la cumbre, como siempre, riquísimos. Y me fascina, me fascina el budín de la cumbre, que es sumamente rico. Aparte son productos que podés encontrar en los pequeños y en los grandes comercios de toda la ciudad y alrededores. Aparte tengo un regalo precioso acá, mirá qué lindo. A ver, ¿se ve bien? Con una tarjeta hermosa que mandó Graciela a lavarse. Dice, querido Marcelo, con todo lo mejor para vos, tu familia, tu prestigioso equipo de trabajo en Cocinarte, con mucho cariño, afectos, para que tengas una feliz Navidad, familia a lavarse. Así que muchísimas gracias, Graciela, por tanto dulce, por tanto cariño. Bueno, hago lo siguiente, me tomo un cafecito y disfruto de estos productos la cumbre como de costumbre y en un segundo volvemos con más Cocinar. Adiós. Abrimos la temporada de legumbres la egipciana y muy pronto cocinaremos con todos estos productos. La egipciana, una sana costumbre. Hornos, anafes, campanas. Equipá tu cocina en Gentile Electrodomésticos. Un verano diferente es un verano con y proa. Toldos y cortinas de diseño. En Pescadería Rosario, pescados y mariscos frescos todo el año y además, roticería gourmet. Envíos 4497789. Ahora tengo listo el pollo, ya está bajando la temperatura, por si no lo puedo cortar, me quemo vivo. Bueno, de todas maneras, estamos acostumbrados nosotros. Acá tengo un poco de cibulet. Vamos a cortar la cibuleta así, muy finamente. Y la cibuleta se corta una sola vez, no vuelvo ni para atrás ni para adelante. Quedan como unos pequeños tubos, bien pequeños. Y esta es la manera de cortar la cibuleta. No como las hierbas que las volvemos a cortar para hacerlas más chicas. La cibuleta tiene que quedar así, como una técnica. Nada más, esa cantidad está perfecta. Porque voy a hacer ahora, miren qué lindo que voy a hacer. Vamos a poner acá, en este bowl, con una cuchara, voy a mezclar. Ahí, vamos a mezclar un poco de mayonesa. Esto lo pueden tener hecho también en heladera guardado y lo ponen la noche cuando sirven la fuente y con los papines, los vegetales y el pollo. Voy a cortar un poco de limón. Vamos a ponerle un poco de jugo de limón. Voy a poner la mano para las semillas. Las semillas quedan en mi mano y no en la preparación. Ahí está, jugo de limón, mayonesa, repito. La semilla Clean City, se la lleva Clean City. Es fácil, cómodo, simpático. Le pongo un poco de pimienta para que quede power. La mayonesa. Le pongo la cibulet ahora. Y le voy a agregar para que quede mucho más rico todavía. Vamos a juntar primero toda la cibulet. Ahí está que no quede nada. Y de paso, de paso que estoy hablando de la cibulet, le voy a mandar un beso enorme a mi hermana cibulet, que va a estar viendo seguramente. Le deseo una feliz Navidad también, hermana cibulet, toda la familia cibulet. Bueno, una cucharada de mostaza de Dijon, de buena calidad. Provechen, pongan para Navidad, juéguense, comprando una buena mayonesa de Dijon, en la primera enoteca del país, que como les digo siempre, es el rey de copa, en la calle Rioja, entre Presidente Roca y España. Una buena cucharada de mostaza de Dijon, con la mayonesa, las hierbas, el limón y ese poco de pimienta que le puse para que quede más rico todavía. Mezclo, no hace falta ningún batido en especial, solamente hay que mezclar rápidamente. Y está lista la preparación, ¿ven? Para que quede una mayonesa un poco más ligera, con los gustos de la mostaza y la cibuleta. Bueno, listo. Sacamos el limón, cierro la mostaza de Dijon, limpio mi tabla de trabajo, porque la quiero bien limpia y ordenada, para poder cortar ahora mismo el pollo y hacer la presentación de esta entrada. También lo pueden usar como plato caliente, si quieren, porque yo lo estoy aconsejando para que lo hagan temprano y después no trabajen la noche de Navidad, ¿no? Pero si ustedes lo quieren hacer caliente, también se puede hacer de la misma manera. Entonces agarro ahora con una pinza, una pechuga, vamos a la tabla de trabajo y de esta manera voy a filetear con un tenedor para no quemarme, por supuesto, apoyo el tenedor y corto. Hago rodajas de pollo, de pechuga, ¿no? Cocinadas con todo ese tocino ahumado, las hierbas, todo lo que le puse para que quede bien, bien rica, y hago unas rodajas de pollo, este pollo franco que es sumamente especial. Y ya saben dónde puedo conseguirlo, porque cuando van al súper lo ven seguramente. Bueno, una vez que tengo cortado el pollo, en unas fileteado, vamos a presentarlo arriba de esta bandeja de papines y vegetales. Lo pongo así como en abanico, terminamos aquí y aquí, y esto chiquito acá abajo, así, y este poquito también, acá no se desperdicia nada. Ahora limpio inmediatamente la tabla de trabajo. Arriba le pongo la mayonesa que preparé recién. Y ya tenemos lista una de las entradas, la otra la tengo en el frío para que se solidifique, pero enseguida la vamos a presentar. Como también les voy a presentar a una amiga mía, que está ya conmigo acá en el estudio, así que voy a hacer lo siguiente, voy a limpiar la tabla de trabajo, me voy a limpiar las manos, por supuesto, para seguir cocinando, si no, no se puede. Hacemos una pausa muy cortita, no te muevas de la pantalla del 3, porque vengo con mi invitada, con las joyas, con el espumante, y con todos los platos terminados para que disfrutes de esta noche buena, de esta noche de Navidad, en familia, y con todos tus seres queridos, por supuesto. ¡Gracias! ¡Gracias! Marcelo elige la calidad de hipergás, porque para un buen plato, un buen fuego. Un verano diferente, es un verano con y proa, toldos y cortinas de diseño. Disfruta la mejor carne, al mejor precio. Piala de Patria. Hasta el 24 de diciembre, aprovechá las ofertas navideñas, en Líder Muebles, descuentos por pago contado, y promos con todos los bancos, y tarjetas de crédito. Ahora sí, miren, vamos a agregar, ¿vieron que les dije dorado, rojo, muy de Navidad? Bueno, vamos a ponerle, miren qué maravilla, tengo tomates cherry, parecen dorados, preciosos, y rojos. Vamos a agregarle acá un poco, una nota de color, vamos a agregarle así, miren qué bonito que queda esto. Bueno, cuando tengo los rojos, los dorados, esta fuente ya puede ir a la mesa, disfrutar, de esta noche preciosa de Navidad, ahí está, miren qué bonito, un poquito más, a ver dónde me queda, ahí está, ahí está, divino, así bien navideño, realmente una joya, acá tengo cereza fresca también, que mandó al mercado de productores, realmente un lujo, y aparte son riquísimas, después lo vamos a agregar, en otra preparación, y también tengo un postre, para combinar con todo esto, así que no te muevas de la pantalla del 3, ahora en este preciso instante, voy a recibir una invitada, una amiga mía, que yo aprecio mucho, aparte del cariño que nos tenemos, de toda la vida, porque nos conocemos de toda la vida, una artista, y yo hablando de joya de este plato, la señora Alicia Zanza, que es una maestra haciendo joya, mi amiga divina, qué placer, gracias por venir, me visitaron, a cocinarte, un placer para mí, un regalito, un regalito, qué bueno, para el arbolito, para el arbolito, gracias, vamos a hacer intercambios, puedo abrir, voy a hacer intercambios, de regalos, porque yo también tengo, algo mío, para regalarte, que es mi aceite, de oliva nueva, que acaba de salir, al mercado, así que bueno, para el arbolito, también el aceite, bueno, con vos me tuve que esmerar, porque lo mío son las mujeres, yo, a las damas, y hacen cosas para hombres, para varones, por ahí algo, las mujeres te piden, para el marido, para el novio, algunas cosas, pero a mí me gusta más trabajar, para las mujeres, claro, porque te da más, la mujer es más cuidadosa, y no obstante eso, que te da más libertad, y creación, a la hora de hacer un collar, para varones, o sea, te traigo un detalle, con el, bueno, es un rosario, hecho a mano, que hermoso, ay que bonito, con una cruz de suarón, y quiero morir, miren que cruz más bonita, uy que lujo, amiga, es bonito, muchas gracias, es porque te lo estrenes, la noche de navidad, la noche de navidad, me lo voy a poner acá en el estudio, cuando haga la cena de navidad, me lo voy a poner, ya me lo voy a poner ahora, viste que a mí me gusta ponerme todo en el momento, a ver si me entra, si me entra, me entra, precioso, precioso, gracias amiga, bueno, hermosa, y gracias a vos por el regalo, qué lujo esto, qué plato, bueno, falta todavía la terrina, que ahora la vamos a traer, que está en el frío, pero yo quería brindar con vos, tomar una copa, charlar un rato, esta historia de los artistas rosarinos, que para mí tiene mucha importancia, yo hago mucho hincapié en el arte, en Rosario, porque a mí también la cocina me pasa por un arte, a mí en especial, mucha gente dice que la cocina no es un arte, que es un oficio, bueno, todo bien, yo considero que es arte, entonces lo que uno hace, pone su impronta en el arte, desarrolla el arte, porque es una creatividad la que está logrando cuando se hace un plato, y entonces yo disfruto muchísimo también de amigos artistas, y de no tan amigos, porque conozco algunos talentos que no son amigos míos, y reconozco que son talentosos, Rosario, y está lleno, y está lleno, y está lleno, por eso en realidad me encantaba que vinieras al programa, tomar una copa conmigo, para reivindicar a los artistas rosarinos, para brindar para una buena navidad, para que el arte siga teniendo espacio, porque ha llegado a todo el país, ni hablar al mundo, pero a todo el país, grandes artistas, muchos, muchos, de acá de la ciudad, y muchos rosarinos, y en muchas, lo que vos decías recién, de que es un oficio, yo, uno dice, bueno, hace joyas, yo no soy joyera, yo en realidad soy una artesana, y el artesano también, pero a mí, tus productos para mí son como una joya, bueno, pero porque uno después ya, es lo que vos decís, bueno, eso es un plato de papa, claro, exacto, a lo mejor si lo hago yo, u otra persona, eso es una obra de arte, yo enebro piedritas, es el oficio del artesano, yo no estudié joyería, y no trabajo, con material de joyería, ni con herramienta de joyería, pero bueno, uno le pone esa impronta, que tiene adentro, porque esa cosa artística, viene desde adentro del arte, a lo que yo, a lo que me refiero, es del arte, a lo que uno le pone, como si hubo un plato de papas, a un adorno navideño, a lo que sea, voy a buscar un espumante, acá, de mis amigos de Casaraujo, la familia Rosarina, que elabora sus vinos, en San Rafael Mendoza, después voy a hablar del espumante, pero yo lo que más quiero, es tomar una copa con tu Alicia, por favor, y disfrutar de este momento, es un placer estar acá, bueno, me alegro, me alegro mucho que disfrute, porque uno viene acá de civil, o sea, somos vecinos, estamos en un barrio lindo, pero, bueno, una cosa es venir, verte, estar con vos, que uno te conoce toda la vida, otra cosa es cuando uno ve, todo lo que brinda el programa, digamos que el despliegue, el despliegue del programa, bueno, claro, y toda la gente que trabaja detrás de cámara, ¿viste? y todo lo que hay montado, pues yo miro todos los detalles, todos los detalles, dónde está apoyado el ring, todo eso, ahora estás de testigo, porque la gente me pregunta, la que dice, ¿qué se come todo lo que hacen? mirá, todos ellos, están todos en planos, bueno, escucha, este momento es sumamente glorioso para mí, escucha esto, claro, esto es una gloria, muy bien, vamos a hacer un brindis, por todo lo que estábamos hablando, por todo lo que hemos compartido, nosotros nos conocemos de toda la vida, sí, yo anoche pensaba, somos como casi hermanos, tus hijos son casi sobrinos míos, sí, cuántos años, sí, muchísimos años, de trayectoria, y otra cosa, porque, estaba pensando, antes que entraras al programa, que tenés un montón de puntos, de puntos, no sé si de venta, pero un montón de puntos estratégicos, donde están tus obras, bueno, a mí me encanta que vos lo digas así, porque hay gente que a lo mejor no lo comprende, me dice, ¿dónde te puedo comprar por mayor? no hay manera que un trabajo artes, es como que yo te encargue de esto, al por mayor, 100 banderas de papil, no, o sea, lo que tiene ese trabajo de las manos es, tiene un tiempo, que no se puede apurar, como vos no podés apurar tu opción, no, es indudable, por ejemplo, la terrina de salmón que tengo en el frío, tiene que tener un tiempo de frío para solidificar, ahora cuando yo termine el programa, seguro ya va a estar hecho, pero yo no la puedo apurar, si a vos te llamara a un restaurante de Villa Constitución, y te dijera que todos los jueves quieres, 100 terrinas, 100 pasos, no hay manera, imposible, no podría, a mí me pasa lo mismo, entonces, digo que no, porque uno no trabaja, gracias Marcelo, al por mayor, tengo dos locales propios, y después, bueno, estoy en el local de nuestra amiga Rocío Guirado Díaz, en Fisherton, que es un punto estratégico, India el negocio, tan india, que está dentro del shopping, es el plaza, ahí al lado del aeropuerto, mandamos un cariño de paso, a Rocío y a Nicolás, y a Nicolás, un beso enorme para los chicos, un beso enorme a los dos, y después hay, bueno, hay un exclusivo, que no me pertenece a mí, lo tiene alguien en Villa Constitución, hay un asanza exclusivo, y en el alto, en el alto, bueno, en el alto, está Rosarito, está mi amiga Rosarito, Rosarito va y viene, es un amor, está mi amiga Rosarito, es como una extensión de asanza, va uno a otro, Rosarito todo, viste todo Tito, la verdad que sí, que gran persona también, un buen tipo Rosarito, de toda la vida, bueno, y hay boutiques muy bonitas, en Córdoba, en Bisiones, en Buenos Aires, estoy en un par de boutiques, tengo una representante, que vende, o sea, está también ese trato, y que te vea de otra cosa, te vea de qué manera, de los artistas, los artistas, qué manera de usar tus, 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 tus joyas, es impresionante, impresionante, la alegrada, una mal y agranada, bueno, ahora le hice todas las piezas, para la obra de, divas de Florpeña, tuve como una semana, con una corona, porque yo, insisto que no sé hacer corona, pero, ah, qué bueno, bueno, vamos a ir a verla, muy bonito, los chicos del Bailando por un Sueño, lo de Tinelli, también tenían piezas tuyas, como usan, sí, 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 vi, no sé, bueno, impresionante, sí, la buena productora de moda, pone el ojo, y busca, claro, debe ser, porque si no, te queda cómodo el negocio, acá a la vuelta, no hemos inventado nada, bueno, como hizo Rocío también, que apuntó tus cosas, y quería tenerlo, en Tinelli, es que en algún momento vos querés un diferencial en lo que haces, haces más de lo mismo, entonces la productora que dice, bueno, vamos a ponerle o a Moria, o a Florencia Peña, o a quien fuere, una pieza, o sea, valoran mi trabajo, eso le da un valor a lo que uno hace, sobre todo somos del interior, por ahí estando en Buenos Aires, yo lo que digo siempre es, a ver, triunfar acá en Rosario es muy difícil, o sea, que ser profeta en su tierra es muy difícil, yo me siento sumamente orgulloso, de haber hecho, ¿cuántas veces hemos hablado de irnos? Muchísimas, no, jamás, vamos y volvemos, vamos y volvemos, amamos nuestra casa, bueno, gracias amiga por haber venido, gracias por esto que es precioso, no me lo saco más, muchas gracias, por haberme invitado a ver, gracias por todas las cosas lindas que haces, esta casa tiene buena energía, este lugar, cocinar, te quiero amigo, saludos, 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 ahora voy a presentar esta bandeja que tengo llena de hojas verdes divinas, que mandó al mercado de productores, tengo huevos duros de 6 minutos, miren la yema como está cremosa, bien, bien, amarilla, no se pasa, después se pasa de los 8 minutos, se pone una urreola oscura, quiere decir que se pasó, estos son de 6 minutos, pueden ser de 8 minutos, con estos huevos que tengo acá, que son excelentes, porque tienen un sello de calidad, son dobles de rico, dobles de grande, dobles de sano, y querés que te diga, son dobles de grande, algunos tienen doble yema, porque son doble A, bueno, miren, este es el momento de presentar, de terminar con el programa, que es el momento más lindo, culmine cuando empiezo a presentar todos los platos, acá tengo la terrina de salmón, que mandé al frío, procesada, con 7 gramos de gelatina, que les conté recién, entonces la voy a volcar dentro de la fuente, con las hojas verdes, ahí está, miren que bonito para navidad, no pueden ser más ricos estas cosas, para la noche buena, y aparte que, ustedes pueden trabajar temprano, o el día anterior, y lo tienen todo hecho, no hace falta, que se sacrifiquen esa noche, es preferible que lo hagan temprano, o el día anterior, y que disfruten, de la familia, de sus seres queridos, porque es una noche muy especial, para todos nosotros, le voy a poner un poco de rojo, ahí que le falta, vamos a cortar unos cherry, brevemente, nada del otro mundo, así simple, unos cherry, los parto al medio, estos cherry, también riquísimos, que mandó al mercado productores, como siempre, todos los vegetales, que tenemos en el programa, ponemos los cherries, cortados al medio, para darle una nota de color, simplemente, para que quede más navideño, miren, amarillo, rojo, y la terrina de salmón, rosado, en el medio, para que la gente se sirva, no se falta ni que la corten, y la gente se sirva, que hagan lo que quiera, que disfruten, de la noche de navidad, bueno, limpio la cuchilla de trabajo, estamos casi listos, ya para despedirnos, de este programa de navidad, y se va terminando el año, aprovechen, cocinen, con antelación, así están más desocupados, la noche anterior, acá tengo una botella, de espumante, Casaraujo, por supuesto, fresco, de esta temporada, recién llegado, este espumante, es de la temporada, 2014, de Casaraujo, como les cuento siempre, esta familia Rosarina, que son grandes amigos míos, y que me acompañan, en el programa, durante tanto tiempo, así que muchísimas gracias, a la familia Araujo, gracias Luisa, por todo lo que haces, por nosotros, los cocineros, que realmente, vale la pena destacarlo, y agradecértelo, por supuesto, para que tengas también, esta noche, una feliz navidad, bueno, queridos amigos, voy a hacer un pequeño brinde, esta noche, hoy con espumante, porque estamos, en plenas fiestas, así que como verán, no tengo el graciano, como de costumbre, pero tengo el espumante nuevo, que tiene un aroma, realmente sensacional, a ver como va a maridar esto, y si querés acompañar, este plato, podés hacerlo con esta torta, helada de Marbet, que es realmente, una maravilla, mirá lo que es esto, para acompañar, este plato, y festejar esta navidad, en familia, con todos tus seres queridos, voy a cortar una porción, para que veas, lo que es esto, que es realmente, un lujo, mirá, y te cuento también, de paso, que Marbet, inaugura, dos nuevos locales, mirá lo que te digo, uno en calle, Wilre y Moreno, frente al río, y el otro, en el hall central, de la galería Rosario, así que tenés, tres direcciones de Marbet, en Pellegrini, pleno centro, y frente al río, que más querés, Marbet, una pasión, rosarina, por lo dulce, y lo helado, mirá, vamos a ver, si la puedo, parar ahí, y así puedo presentarla, con unas cerezas frescas, y una linda, linda hoja, de menta, también fresca, esto es realmente, espectacular, espumante, terrina, de salmón rosado, de mis amigas, Sandra y Marcela, de la pescadería Rosario, el pollo de franco, los papines, los vegetales, el mercado productores, así que, lo único que me resta, decirles, que gracias por acompañarme, gracias por tanto cariño, y quieren que les diga una cosa, no tengo palabras, para agradecerles, el cariño, que me manifiestan en la calle, cuando estoy caminando, cuando estoy comprando cosas, en el mercado, en los super, en los shopping, realmente, muchas, pero muchísimas gracias, que tengan una feliz navidad, en compañía, de todos sus seres queridos, que Dios, los bendiga, como me bendijo a mí, porque me siento un bendecido, porque soy feliz, haciendo lo que hago, y realmente, estoy muy, pero muy contento, antes de irme, le voy a mandar un beso enorme, a la señora Fanny, que cuide a mi cara, a Roxana, una querida amiga de toda la vida, que viene a maquillarme, siempre acá al Estudio Menia, y al Guille Pesino, hasta la parte cómica del programa, que cuida estos pocos pelitos, que me quedan, Guille, te mando un beso enorme, que tengas feliz navidad, y a tu papá, Roberto, te mando un beso grande, Roberto, me alegró mucho verte el otro día, también en el negocio, así que te mando un beso enorme, y también Agustina, de domingo es domingo, que miren que linda la camisa, que me mandó hoy, para cocinarte, así que gracias Agustina, de domingo es domingo, por la camisa, y no se pierdan el próximo programa, que va a ser el último del año, con otra camisa de domingo, realmente espectacular, bueno, basta por hoy, me voy a probar esto, voy a tomar mi copa de espumante, y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, chau, chau. y te quiero enseñar, los aromas, colores, que hay en mi corazón, y es un gusto, tenerte hoy aquí, en mi mesa, vamos a vivir, los sabores, de un plato especial, que traigo para ti, Marcelo Meña, te enseña, su arte y su sabor, los aromas, colores, que hay en su corazón, que hay en su corazón, que hay en su corazón, y es un gusto, y es un apóstico, o scan, y es otra, que hay en su, que hay, Gracias.